Y esto lo denuncia el senador Luis Sánchez Jiménez, a quien le agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada. Señor senador, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias Eduardo, que gusto saludarle a usted y al auditorio. Preguntándole, señor senador, ¿qué es lo que está sucediendo con estas propuestas de modificación a la estructura de Pemex? ¿Realmente hay la posibilidad de privatización o son meras especulaciones? Bueno, pues lo que hoy día conocer a la sociedad es lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la materia energética. Las políticas públicas en este sentido hasta el momento no han sido muy claras. En el Senado se discutió con la Secretaría Nacional de Energía, pero de manera muy ambigua se aprobó. En este momento, cuando analizamos ya el documento que presentó hace una semana el Presidente de la República, de la República, pues tenemos ya un documento oficial, público, de acceso a toda la sociedad, establece que en el diagnóstico, como en la parte de los objetivos aspectos, están pensando ellos no vender remes, pero sí permitir la inversión privada en la exploración y en la producción de petróleo, y eso es muy grande. Es muy claro ahí en una de sus métodos que establece que se buscará modificar la estructura institucional, digamos, para decirlo de otra manera, las leyes, para que el Estado pueda ser más, dicen ellos, más eficientes en la exploración y en la producción del petróleo. E incluso hablan del gas de lutitas, esto es. De otra manera no se podría hacer si no se modifica el artículo 25, el 26, el 28, el 27, el 28, que es la que nos rige en esta materia y que establece que la Nación es la propietaria y que a partir de la Nación se explotan estos recursos naturales. Sí, el artículo 27, ¿no? Dice, corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos. Ese es el cuarto, ese es el párrafo cuarto del 27. Del 27 constitucional. Aquí lo que estoy viendo es que el presidente Enrique Peña Nieto pretende modificar el 27, 28 y 25 constitucional. ¿En qué estaría afectando a la Nación el hecho de que modifiquen estos artículos en el sentido que lo propone el presidente? Bueno, pues simple y sencillamente estaríamos perdiendo la renta petrolera. Y la pregunta que yo le hago al presidente justamente es, ¿México, nuestro país, está en capacidad de soportar una pérdida de ingresos del petróleo? Creo que no. Entonces, sí, por supuesto que estaríamos perdiendo parte del recurso que hoy se tiene para solventar todos los gastos que tiene para el gobierno federal, pues para atender a la sociedad. Senador. Eso, eso y es lo grave. Sí, senador, se ha hablado mucho en últimas fechas y en los últimos años de que Pemex está quebrada, de que tiene pérdidas multimillonarias. Por ejemplo, hace poco nosotros publicamos en el punto crítico de que Pemex tenía una pérdida de más de 10 mil millones de pesos. Y día con día vemos que se le sustraen todos los ingresos, no se le dejan recursos para regenerarse como una empresa, ponerse en actualidad. Y hoy nos dice el presidente Enrique Peña Nieto que no tiene capacidad Pemex para realizar esta explotación y que es necesario recurrir a empresas extranjeras que sí tienen la tecnología. ¿Por qué está dado esto y es real lo que nos están planteando? Es una medida que Pemex esté en quiebra, es totalmente falso. Y puedo decirle que Pemex en el último año tuvo un ingreso, un superávit de 30 mil millones de dólares, para empezar. O sea, no es que Pemex esté necesitada de dinero. Pero recordemos que en el sexenio pasado de Felipe Calderón, lo que ellos decían es que no tenemos el dinero, no tenemos la tecnología, no tenemos el personal suficiente para ir a explotar los yacimientos en aguas profundas. Ese fue el gran tema y entonces eso lo hacen para justificar el ingreso del capital privado. Bueno, ahora es eso que no tenemos esta capacidad, más que no tenemos la capacidad de explotar el gas de lutitas, o el gas shale que le llaman, ¿no? El shale por su nombre es un nombre en inglés, ¿no? Entonces, es totalmente falso. Tenemos dinero, tenemos recursos. Y creo que en el caso del gas shale, tenemos que hacer lo que está haciendo en Estados Unidos, o lo que está haciendo en Canadá, que es empezar las pruebas para explotar eso. Hoy no hay una tecnología muy depurada, pero tenemos que iniciarla. Seis años después de los argumentos de Felipe Calderón, de que no teníamos la capacidad de explotar los yacimientos de aguas profundas, de petróleo, seguimos igual, pero Pemex sí tiene dinero, por supuesto. Lo que necesitamos es que Pemex se le permita hacer una verdadera empresa, una empresa que le pague impuestos al Estado. Para que no perdamos dinero. Pero el resto de los recursos, después de sus impuestos, los pueda invertir en justamente la investigación, en el diseño de una propia tecnología. En fin, hay muchísimo que hacer, pero hoy no lo hacen porque desde Hacienda, desde la Secretaría de Hacienda, le dice a Pemex qué puede y qué no puede hacer, si puede comprar esto, si no lo puede comprar, si puede hacer una licitación para una obra o no. Eso es lo que nos tiene a los mexicanos, con una enorme empresa, con una gran capacidad, pero maniatada y que cada año está siendo esquilmada, digamos así, por los gobiernos en turno y no le permiten desarrollarse. Me parece que es muy grave porque, como lo dije hoy en mi conferencia de prensa, desde la expropiación petrolera, nadie, ningún presidente de la República se había atrevido a poner por escrito en un documento oficial esta posibilidad de que la iniciativa privada entre a la exploración y a la producción de petróleo. Y sobre todo extranjera, ¿no? Porque a la mexicana ya vimos que inclusive en el caso de la construcción de los barcos, estos hoteles, se la dan a la extranjera porque dicen que la mexicana no tiene capacidad. Señor senador Luis Sánchez, ¿cuál es entonces la propuesta para fortalecer a Pemex o qué es lo que habría que hacer desde el Senado para que no se den esas condiciones que de alguna manera o propiamente van a afectar a todos los mexicanos, ¿no? Bueno, pues, bueno, recalcar, si se modifica lo que hoy tenemos en la Constitución, o más bien, si se pretende modificar lo que hoy tenemos en la Constitución, creo que habrá un gran movimiento social en México. ¿Sí? Bueno, lo otro es, a ver, no se tiene capacidad en México para construir un flotel, es un barco hotel, ¿no? Pues yo creo que con el desarrollo de nuestra propia tecnología, e incluso, fíjense, con empresarios mexicanos, ya están trabajando en Pemex, muchos empresarios, hay muchísimas empresas mexicanas, también extranjeras, que están trabajando ahí conjuntamente con Pemex. Aquí se pudo hacer, bueno, decidieron irse para allá y darle este dinero, darle estos recursos, estos empleos que se pudieron haber formado aquí, y se los dieron a España. Pero justamente son de las decisiones que tenemos que poner en el conocimiento del público que se están tomando de manera muy arbitraria y creo yo con muy poca visión de crecimiento del país. ¿Qué debemos hacer en el caso de México? Necesitamos, insisto, hacer de Pemex una verdadera empresa que le permitamos invertir parte de sus recursos, de sus ganancias en la consolidación de la misma, en su modernización, en la investigación, en el desarrollo de su propia tecnología. En fin, hay mucho que hacer y yo creo que si tomáramos una decisión de este tamaño, podríamos en pocos años tener una derrama económica, un beneficio social mucho mayor de lo que hoy tenemos de Pemex. Hay que recordar que es el principal aportante de los recursos públicos en México. Entonces, tiene recursos. Claro. Es una enorme empresa hoy. Tal como está, es una enorme empresa, pues podemos hacer algo mucho mejor. Habría que apoyarlo con muchísima más fuerza. Pues ahí estamos con esta información, senador Luis Sánchez Jiménez. Yo te agradecería mucho tener la oportunidad de que nos acompañes en el estudio como para que profundicemos más en el tema y darnos un poquito más de tiempo. Gracias, como no Eduardo, con mucho gusto la vez que ustedes me indiquen.